Los aplausos Ya doy los aplausos, hay gente que se ha quejado de que no dio los aplausos para los vídeos ¿Qué tal? ¿Cómo estás perrazo del 15? Bienvenido a este vídeo, bienvenido a este canal Si te gusta este contenido, dale a like, suscríbete y poquito más Cada vez somos más, estamos a punto de llegar a 90.000 suscriptores No queda nada para los 100k y para que ponga la plaquita aquí detrás ¿Sabes qué? Voy a poner también tus huevitos aquí Lo voy a cortar y voy a poner tus huevitos aquí, que son bastante pequeños por cierto Si no te suscribes, los voy a traer de colección Si te suscribes te van a crecer 5 centímetros de grosor cada uno, man Tú sabrás de qué lado de la historia quieres estar El consejito del día, chicos Si no tenéis dinero o si lo tenéis, da igual, robad Está bien robar Vamos a perder ya la vergüenza, vamos a empezar a robar todos Porque ¿qué hay más bonito que robar? Pues hay una cosa más bonita todavía, que es que no te cuesten dinero las cosas Entonces, por favor, allá donde vayas, roba todo No trabajes, no te lo ganes nada de forma honrada La gente honrada siempre es pobre Para ser una persona rica y de éxito tienes que ser un sinvergüenza y robar Robar a los pobres, ese es mi consejo del día Roba todo lo que puedas, allá donde vayas y sé feliz La cárcel, te dan de comer gratis en la cárcel encima Pero si es que son todo ventajas de robar Son todo ventajas No tienen ni que pagar una casa EA Sports Samu Galicia, flojo Esa es tu opinión, papá Esa es tu opinión de que estoy flojo Cuarta temporada con el Real Zaragoza Esta tiene que ser la temporada La primera no ascendimos La segunda hemos ascendido La tercera hemos conseguido la permanencia Y esta cuarta tenemos que quedar Yo creo, puestos europeos o cercano Pero se tiene que venir el mercado antes Hay que fichar muy bien Nuestra plantilla antes de comenzar el mercado de fichajes Alvarado se va a quedar Abde se va a ir porque está cedido Villalibre se va a ir porque está cedido Canales Torregrau Yo ficharía a un MCD brutal Necesitamos también un lateral derecho Y bueno, la paraca central es Alisu francés Está bastante bien Yo creo que la voy a dejar así Nos hicieron clausulazo por caballero Y se quiso ir el perro Van a finalizar los siguientes contratos de jugadores Al final de la temporada No vamos al día En este momento todo apunta a que no conseguiremos Lo que esperábamos Nuestros jóvenes talentos Era un objetivo Que te dejes ya de jóvenes talentos Coño Primero a ganar cosas Luego ya vemos con los jóvenes Renovado A tomar por culo Lo que no sé es si le han puesto cláusula o no Ay, espérate, espérate Antes de terminar la temporada Estaría guapo Cerrar algún traspaso ya Para la siguiente ¿Barco? Podemos intentar a Barco también Iván Fresnel, ¿a dónde está? Está en el Real Valladolid Lo vamos a robar al Pucela, ¿eh? Vamos a observarle Y si no el año que viene Vamos a por él Moisés que ha hecho de MCD Es Jesucristo Frimpón se me va muchísimo de las manos Lucas Romero Extremo derecho Joven promesa De Argentina Observamos y añadimos Añadimos Observamos Observamos a Varela también Oferta de seleccionador de gana La verdad es que Precisamente lo que me falta en eso Son ganas Son ganas lo que me falta precisamente Plan de desarrollo de barrios Terminamos la temporada, chicos Nuestro primer año En la vuelta a primera división Hemos terminado Decimoquintos Así que Bueno, la Copa del Rey Hemos caído en primera ronda Prácticamente Este ha sido el año Más complicado El de la permanencia A partir de ahora Se vienen cositas Oficina Economía 41 millones Yo creía que íbamos a tener más Y renovar a los ojeadores ¿Qué es otra? A este pibito Le voy a poner en España Y aquí Hay que Hay que mandarlo a Brasil, chicos Se manda a Brasil, eh Otros 6 meses A por el próximo Neymar Ronaldo Nazario Pelec Oferta de traspasos 40 millones Perfecto Oferta de traspasos por López El Real Veolid Ha mostrado interés En el pichaje de Lluís López Por una cantidad de 3 200.000 Vale Lluís López ¿Qué es? Lluís López Es defensa central Con el Real Veolid Vamos a hablar Vamos a hablar Porque yo quiero llevarme a Fresneda Riyens Es momento de buscar Riyens ¿Modrik se ha retirado? Modrik se ha retirado, chicos Tenemos que buscar A un jugador croata MC Medio cualquiera De Croacia ¿Se puede venir Modrik? Bueno, el Riyen Se puede venir Me cago en la madre Que me parió, tíos Me cago en la madre Que me parió Libre este tío La madre que me parió Es uno de estos dos Yo creo que va a ser este, eh Pero este Me raya muchísimo Quién es este pibe Este es el Riyen de Modrik Fijaros en las stats Es que es todo verde Todo verde Parece el salón de Snoop Dogg De lo verde que es Terminar observación Vamos, quitamos de la lista Y añadimos directamente A centro de traspasos Tío, tenemos que fichar al Riyen Fíjate, tiene pierna mala Cinco Y de filigranas Tres A ver cuánto tiene de media A ver cuánto tiene de media Porque igual ya El MC se acabó Cláusula de 100 millones Rechazamos la cláusula, tío ¿Cuánto quieren de sueldo? ¿Qué le doy? ¿25.000? Mira, 30, tío Le voy a dar 30.000 Me da pela Por favor, acéptamelo 30.000 Hecho Cobra mucho menos Que gente de la plantilla Este tío Por favor Por favor, por favor, tío Tengo ganas de verle La media a este perro Ahí está el Riyen de Luka Modrik Chicos Tenemos que mirarle a Cristiano Ahora, como esté el del bicho También Me da algo Te lo juro Me dan taquicardias Lo, 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 lo Ya está, ya está, ya está, ya está Se hizo Se hizo 80 de media, 18 años Me vais a comer todo lo de aquí abajo Vamos a buscar Cristiano Ronaldo Chicos Se retiró Cristiano Pongan amén por el chat, por favor Toda una joven promesa 17 años Observamos y añadimos Está en el Alcaleg Tiene que ser este Tiene que estar Tiene que ser este, tío Alcaleg Estar en el Alcaleg Gonzalvo Méndez Es Cristiano Ronaldo, chicos Es que voy ya Es que me la pela, tío Voy ya Hacer cantidad de traspaso Eh, ¿cuánto le damos? Voy a probar con 10 millones Si me han Si me han tirado con 10 millones Es Cristiano Ronaldo Un tío de 17 años Que vale más de 10 millones Es Cristiano Ronaldo Voy a ir a por él Más jugadores que se pueden haber retirado Sergio Ramos Messi Primero tengo que mirar a Messi, tío Messi se puede haber retirado Dime que sí Lío, Messi Sigue todavía, macho Por favor, retírate, coño Retírate, Leo Que quiero hacer el equipo de los Riggens Por favor Sergio Ramos Sergio Ramos se ha retirado Vamos a por Sergio Ramos ahora mismo En teoría tiene que estar En teoría tiene que estar En un equipo francés Hostia Salvador Cabrera Lateral izquierdo Cuidado, eh Libre también Tiene que ser defensa central Si no pasa nada Gabriel Contreras Tiene buena pinta también Ojeamos Defensa central Sergio Ramos Este es Sergio Ramos Me juego un cojón Es este Yo creo que es este Lateral izquierdo pinta bien Hostia Hay muchos, muchos jugadores españoles Cuidado, eh Fresneda lo vamos a fichar Va a ser nuestro lateral derecho Lewandowski Tenemos que mirar El de Zlatan no me termina de convencer Fíjate Marvel ¿Cómo no fichar a un tío Que se llama Marvel, tío? Hay que fichar a un... Samuel Elongo Salke 04 Tengo un presentimiento Está en el Salke además, eh Vamos a observar Es que no lo veo claro con Buffon, eh O sea, no veo claro al Riyan Y no hay ninguno que además que ponga Joven Promesa o algo O sea, no hay ninguna perla Y poquito más, eh De Buffon no lo veo Hemos ojeado ya bastantes Riyans Vamos a ir adelantando Y que nos lleguen informes Enzo Fernández al PSG Oferta de traspaso por Torre Villarreal De momento lo vamos a rechazar Vamos a rechazar Y vamos a rechazar también el de Lluís López Hasta que no llegue la gente que tiene que llegar No vendemos Llegaron por fin todos los informes De los ojeadores Que hemos mirado de agentes libres De canteranos, de todo Empezamos con Rubén Olivera Defensa central Libre 72 de media con 21 años Un poco plus Lo vamos a añadir al centro de traspasos Porque luego al final Podemos sacar dinero por él Tiene un valor de 2 millones Este es Sergio Ramos Tiene un valor de 20 millones Tenemos que ir a por él Añadimos Por aquí David Fernández Tiene 19 años Y 80 de medias Si o si se tiene que venir Gabriel Contreras Lateral derecho 70 Se nos queda corto Salvador Cabrera Lateral izquierdo 74 de media Valor 6 millones Pero que Que viene libre Entonces lo vamos Lo vamos a intentar Y quedan todavía El de Cristiano Ronaldo Y el de todos Libre Valor de mercado 30 Hay que ficharlo ya Hay que fichar ya No sé quién es Creo que es el Rillen De Jordi Alba Este Poca broma Aceptamos Quiere ser clave Perfecto 5 años Perfecto Yo creo que lo voy a meter De lateral derecho A este pibe Le voy a hacer el cambio de posición Y a tomar por culo Rechazamos cláusula Y nos ahorramos a Fresneda Chicos Eh Sueldo De 12.000 Venga va Me da igual Si es que es libre Es libre O sea Es baratísimo Pida lo que pida Y con esto La junta Me tiene que subir Ya bastante La valoración David Fernández Yo estoy seguro Que es el Rillen De Jordi Alba 1A Y 80 de media Es increíble Y nos queda Nos queda Otro de estos A ver Puede ser defensa Este pibe también Salvador Cabrera Puede ser defensa central Hombre Actualmente tenemos a Salisu Hay que ficharlo Tiene un valor de mercado De 6 millones No está nada mal Quiere ser rotación Perfecto Tenemos que Este año tenemos que tener Una plantilla de garantías También con bastante banquillo Para intentar ir a por la copa También eh Salvador Cabrera El Real Zaragoza No tengo ni idea De quien puede ser este pibe Otra A Es que estos son caramelitos Y si no los cedes O los vendes Ya a tomar por culo Hemos cumplido también El objetivo De fichar a 3 jugadores De menos de 20 años Que tengan una buena valoración Vamos a fichar a este MC También Libre 19 años 72 de media Croata No sé de quien puede ser Ha llegado el informe De Cristiano Ronaldo Chicos Uy 1775 No sé yo eh Es muy poca media Espérate Busquets MCD Si necesito un MCD Tiene que ser Sergio Busquets Busquets se ha retirado Chicos Tengo que ir ya A por un MCD Español Sergio Busquets Me tengo que traer a Sergio Busquets Para MCD Toda una joven promesa Bueno Dejadme observarle 5 millones 75 de media Negociamos compra 5 millones Voy a intentar tirar Por 4 millones y medio Rigen De Joan Luigi Buffon Banda Quiere ser rotación Vale Perfecto Porque va a ser suplente 5 años Perfecto Si crece Nos lo vamos a quedar Ignoramos cláusula Perfecto Y de sueldo Cobra 15.000 Pues le vamos a dar 20 20.000 A tomar por culo 20.000 5 años Sin dar por culo Cobrando 20.000 Una gloria No teníamos portero suplente Así que viene él 75 de media 16 millones Va a intentar 15 Por Cristiano 15 millones por Cristiano Está de puta madre Desde ya los canteranos Que acabo de fichar libres Que son God 15 millones Perfecto 15 millones A tomar por culo Cristiano Ronaldo Real Zaragoza Here we go Messi no se ha retirado Todavía Tiene Cobra 3.000 Le vamos a poner Que va a ser rotación Quiere ser importante Vale Va a ser importante Pero eso no implica Que vaya a ser titular 5 años Perfecto 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 Cláusula de rescisión Rechazamos cláusula Y esto Vale Perfecto Ya está Me la pela Me la pela Riyan de Cristiano Ronaldo Al Real Zaragoza Ya está Fíjate Se le ve guapete Se le ve Bueno Un poco cambiado Pero ya tenemos ahí al Riyan Gonzalvo Méndez Del Alcalig Al Real Zaragoza Here we go Oficial de fraudicio romano Una A Este tío va a hacer historia Este man Vale 6 millones y medio libre Lo voy a fichar igualmente Va a ser Va a ser el Real Zaragoza De la cantera Y de la juventud Esto es otra A Es que no paramos No paramos de fichar Jóvenes Promesas Otra A Bueno Lluís López Se va al Unión Berlín A tomar por culo Vigaray Vigaray tiene que salir Aceptamos en la oferta Vigaray 1.300.000 Que van riquísimos para fichas 4 millones por Francho Serrano De puta madre Vale 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 Kirani Sabe Lateral derecho Blof Yago Palacios 77 Este es el de Busquets Lo fichamos 19 años 77 de media ¿Cuánto piden? Valor de 21 millones Vale Lo voy a fichar a Yago Palacios Vale La Real Sociedad Viene a por Pablo Torre Negociamos acuerdo A ver que tiene la Real Sociedad 13.400.000 por Pablo Torre Y es tuyo Perfecto Ya está Yago Palacios 27 millones Le voy a intentar tirar 25 25 millones Y me quedan 7 para fichar 26 26 Y quitamos cláusula de reventa 27 27 millones No subo más No subo más 27 700 Vale Ya está Dame la mano Hemos fichado Al futuro mejor MCD de la liga Chicos Confíen Va a ser clave Va a ser titular Desde ya Ignoramos cláusula Quieren cláusula De 65 Rechazamos Y le vamos a dar de sueldo 20 30.000 Tío Me la pela 30.000 Le estamos dando Muchísima pasta Pero es que Lo que quiero es que luego no maré Tío Esto va a ser una A de venta Yago Palacios Levante Real Zaragoza 27 millones Poco me parece Es Quizá es una apuesta muy arriesgada Mucho dinero Pero es que Aunque sea mucho dinero Tú fíjate como la junta directiva del Real Zaragoza Nos dice Esto es un fichajón Por 27 millones Es un fichajón 78 Mira ya ha subido una Ya ha subido una Si nos llega una oferta por Salisu Uxio Díaz El rillen de Ramos Y tenemos a Pablo Torre Que probablemente se vaya Geravits Que es el rillen De Luka Modric Alvarado Que es canterano nuestro Por la derecha 85 Ha subido muchísimo Por la izquierda Tenemos canterano brasileño También Machado Que es nuestro Méndez Que es el rillen De Cristiano Ronaldo 75 de media 17 años Fernández Que es el rillen De Jordi Alba Por la derecha Que le hemos puesto también Cambio de posición 80 de media Con 17 18 años Una auténtica locura Alejandro Francés También en el medio Con Salisu 81 Salisu Ahora mismo en el mercado Para traernos al rillen De Sergio Ramos Luka Nets Por la izquierda Y Bazunu Con portero suplente El rillen También de Joan Lillio y Buffon En caso de que Salisu Lo vendamos Y Pablo Torre También Que son las dos piezas Que tenemos ahora mismo Solo en el mercado Tendríamos que Traernos un extremo izquierdo Y un Defensa central Porque Pablo Barrios También lo tenemos Con 76 de media En el centro del campo Canterano del Atlético De Madrid También fichado Que va a ser esto Puro sexo Chicos Samuel Elongo Que es el rillen De Joan Luigi Buffon 75 David Fernández Rillen De Jordi Alba Con 29 años 80 Luka Nets 80 Sergio Cabrera Rotación 18 años 74 Raico Pérez 71 Canterano nuestro También Alejandro Francés 82 de media Con 23 Salisu 81 de media Con 26 Javi Orellana Canterano nuestro 70 también Yago Palacios Rillen De Sergio Busquets 77 de media 19 años Miguel Puche Sigue con 71 Jelavich Rillen De Luka Modric 79 Jovanovic Rillen De no sé quién 73 de media MC MCD Sergio Canales Argentino 76 de media MC MCD MCO Le hemos puesto Que sea también MCD Pablo Barrios 76 Pú Espérate A Sergio Canales A Sergio Canales Le voy a poner De medio centro ofensivo Le voy a poner De medio centro ofensivo Porque luego al final Tiene buena visión Buena agilidad Mucho regate No le voy a poner De ancla Y Jovanovic Que sí que puede ser De MCD Sí que le voy a meter De MCD Medio centro ofensivo Vale, perfecto Medio centro ofensivo 26 semanas Y así tenemos Suplente de Busquets Jovanovic Y Pablo Torre Que se nos quiere ir Chicos Se va a ir Pablito Yo creo Bueno A ver A ver qué pasa Vale Debutamos Contra la Real Sociedad Curita de humildad Curita de humildad Para este proyecto Benfica viene Por Pablo Barrios Oferta de traspaso Por Alvarado El Milan 93 millones Nuestro canterano 22 años 85 de media Mexicano Rechazamos Se va Pablo Torre Se va la rata Chicos Pítenle todos Por favor Sinvergüenza Pablo Torre La Real Sociedad Oficial Fraudicio Romano 13.400.000 De venta Una Plantilla Machado 72 ¿Cuánto tenemos De mercado Ahora de dinero? 15 millones Pizarro Cesión a independiente Oficial Un año Sin opción de compra Real Valladolid Real Zaragoza Chicos No quiero ni mirarlo Derrota Efectivamente Derrota Porque es así Esto está muy bien Cesión de Mudrik Así por la bobada Cesión de Mudrik Sale cesión Con opción de compra Vale, 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 vale Un añito Vale, le pago yo esto 60-40 Perfecto 53 millones 48 48 48 Si todo va bien Mudrik por 48 Es un pichajón Se viene Se viene Mudrik Tenemos ya el extremo Soñado Chicos Ahora sí que sí Tenemos el equipo cerrado Prácticamente Se viene Mudrik Realmente El lobo de Wall Street Negociando Soy la hostia La verdad Una cesión de Mudrik Es brutal Es brutal Esto nos puede marcar La diferencia Bueno, tenemos a Cristiano Al reyente Cristiano Pero obviamente Necesitamos Igual un delantero También Se tienen que Se tienen que notar ya Los cambios Se van notando Chicos Se van notando 4 horas Chicos 4 horas No llega nada Bueno, espérate Vale, a Dani Iglesias Se va para Racing De nada Gente de Argentina Os mando a Dani Iglesias Ofrece atrapazo Por Salisu 30 millones Bienvenidos chicos A un tutorial De cómo estafar Al Milan 30 millones 31 31 millones Vale, perfecto Porque vale 26 Si sale Salisu enseguida Si sale ya Salisu Lo fichamos, eh Salisu O se va ahora O 30 millones En invierno Y ahí me parece perfecto Se va o no No se ha ido No se ha ido No se ha ido Vale, pero nos ha llegado Entonces contamos con Salisu Hasta invierno Pero viene el Borussia Que vamos a negociar la oferta Si me dan 30 millones El Borussia se va 32 millones Perfecto 32 millones por Salisu Está de locos Y se va en invierno O sea, de puta madre Porque en invierno Se vuelve a abrir mercado Y fichamos Se viene la simulación Antes de simular Así nos queda El equipo Vamos a tener Al Rillén de Cristiano Ronaldo Delantero centro Alvarado Que es nuestro canterano Extremo derecho 85 de media Mudrik Cedido Hasta final de temporada Con opción de compra Un año entero Por la izquierda Canales Jelabic Que es el Rillén de Luka Mudrik 81 Fernández ya, eh 81 Fernández ya Que es el Rillén de Jordi Alba Francés Salís su pareja de centrales Salís su cerca de irse Lukanets Por la izquierda Bazunu aquí Banquillo Tenemos a Longo Rillén de Joan Luigi Buffon Puche Giovanovich Que es un agente libre Que hemos fichado también Machado Que es un canterano Cabrera Que es un canterano Pérez Que es un canterano Y Pablo Barrios Del Atlético de Madrid Vamos a ver Cómo quedamos Hasta el mercado de invierno A ver cómo van luego Las medias Las simulaciones Y todo Contra el Real Madrid Complicado, eh Predicciones Vayan poniendo predicciones Yo digo mitad de tabla Mitad de tabla Y vamos a terminar Por encima de mitad de tabla Empatado contra el Atletic Rayo Vallecano Ganado al Rayo Al Huesca lo tenemos que ganar Perdemos contra el Huesca Increíble El derbi alto aragonés Lo palmamos Contra el Celta Empatamos contra el Celta Va a tardar un poco este equipo Porque luego al final son muchos 70 y pico Pero van a crecer enseguida 80 ya Mallorca perdemos Getafe Ganamos contra el Getafe Contra el Cádiz Ganamos contra el Cádiz Levante ganamos también Yo creo que ya estará empezando a subir de media Los chavales Almería ganamos también Cuatro victorias consecutivas Cuatro victorias consecutivas chavales Valencia estará complicado Pero confío Un empate Bueno Real Betis Cómo vamos contra el Betis No lo hemos visto Atlético de Madrid Barça o Sasuna, eh Bueno, Atlético de Madrid Nos pinta la cara 3-1 Es normal Contra el Barça 0-3 Nos pinta la carita también Bazuno, hijo A ver si paras alguna Osasuna lo tenemos que ganar Ganamos a Osasuna Cuidado que eso es derbi, eh Hay mucho pique Osasuna Real Zaragoza Así que hemos ganado Osasuna Eso le gusta mucho a la afición Y estamos en enero, chicos Predicción Posiciones Cómo vamos Décimo terceros Décimo terceros Vale, pero no estamos sufriendo de momento Décimo terceros, chicos Rayo Vallecano Peor Cádiz Peor Levante Peor Real Valladolid Por favor Que no se meta en descenso Y cuidado el Valencia Trece puntos de mierda el Valencia, eh Mallorca y Almería Buf Este año va a ser fácil salvarse ¿A cuánto estamos, por ejemplo, de Conference? Treinta puntos Y nosotros tenemos Veintidós Estamos a ocho de puestos de Europa, eh Estamos a ocho Pueden pasar cosas, chicos Vale Se ha abierto el mercado de fichajes Y por lo tanto Salisu ha fichado ya por el Borussia Tenemos cuarenta millones Vamos a ir a por el Rillen de Sergio Ramos Veintinueve millones El Rillen de Sergio Ramos Perfecto Vamos a por él Voy a intentar ofrecer veintiocho millones Que luego al final Son dos menos de lo que nos han dado por Salisu Pero tenemos a un central que va a ser la bomba Veintiocho millones Bueno, veintisiete A ver qué pasa Veintisiete millones va bien Veintiún millones Y Sergio Canales Sergio Canales se ha revalorizado bastante Contra oferta Vamos a quitar el intercambio Y vamos directamente A por veintisiete quinientos Quieren los veintisiete quinientos Pero un once por ciento de reventa Quitamos la reventa Veintisiete quinientos a pelo Veintiocho Venga, veintiocho Ya está A tomar por culo Chicos Rillen de Sergio Ramos se viene Cobra mil trescientos Que es poquísimo Va a ser clave O sea, entra ya para ser titular Cinco años Perfecto Cláusula Ignoramos Ignoramos Perfecto Vamos con todo Vale Y le vamos a dar Quince mil Tío Si se viene por quince mil Es que está cobrando mil trescientos de mierda Quince mil va bien Quince mil Esto es un fichajón Esto es súper barato Aquí está El Rillen de Sergio Ramos Le damos la mano La olemos A ver a que huele el éxito Y a tomar por culo Uxío Díaz Veintiocho millones Del Salzburgo Al Real Zaragoza Esto es una auténtica A De Agüesome Flipante Y directamente a ser titular Plan de desarrollo Y todo Tenemos doce millones No voy a fichar nadie más de momento Yago Velasco El que te dejó el culo Es un asco Miquel Hernández Miquel Maresca El de Cómeme esta Rechazamos también Dos dos Ya estamos un poquito Al nivel de un Villarreal Poco a poco Las estrellas van subiendo Contra el Real Valladolid Chicos Tiene a Camello Delantero Machismo La izquierda Mala Malsa O'Reilly ¿Quién coño es ese? Vargas Lucas Rosa Está el Real Valladolid Para hacer una reconstrucción Está el Real Valladolid Para hacer una reconstrucción Ahora mismo Simulación rápida En teoría somos muy superiores Al Real Valladolid Por eso Quedamos 0-0 87 tiene ya el varado Simulación rápida Contra la Real Sociedad 1-0 Y contra el Villarreal Lo tenemos que ganar 1-2 Lo perdemos también Cómo no Oye tenemos que mirar copa A ver cómo vamos en la copa Creo que este es el año de la copa Chicos Este es el año de la copa Y si no es este año El año que viene Juego la copa ¡Vamos! Pasamos de ronda En la copa Chicos Pasamos de ronda En la copa Si llegamos A cuartos de final Cuartos de final Empieza a jugar ya En cuartos de final La copa Tíos Este puede ser el año De hacer cosas en la copa Vamos a octavos Si pasamos de ronda A partir de cuartos Juego los partidos de copa Ofrecen la paso Por Bazuno Baston Vila Mira cómo intentan ahora Venir todos Todos los equipos grandes Que no nos hacían caso Cuando éramos pequeños Ahora están intentando Venir a por todos Contra el Málaga En octavos Si ganamos este partido O los de copa ¡Cos! Estamos en cuartos De copa del rey Estamos en cuartos Ha vuelto el Real Zaragoza La copa Y último día de mercado No tengan fuerza Por Pablo Barrios Con nueve millones Pero chicos De verdad Con nueve millones No le pagáis ni las botas A Pablo Barrios El Porto viene también A por Pablo Barrios Pablo Barrios no se vende Vale A ver nuestro siguiente rival En copa Nuestro siguiente Nos ha tocado Cuartos Vamos a jugar Los cuartos O jugamos semis O final O solo si llegamos a la final Vamos a jugar semifinales Y final Si llegamos a semis Y a la final La juego Vamos a simular el partido En vez de simulación rápida Lo vamos a ver Gol de Mudrik Mudrik Va a ser una Va a ser una compra asegurada El año que viene Lo tenemos que Que comprar Si o si a Mudrik La juego 0-4 Vale Lo hemos hecho bastante bien Cuartos de final Vale Hemos pasado nosotros Las palmas El Real Madrid Y el Valencia Como nos toque contra las palmas En semis Final Real Madrid O Valencia Nos ha tocado contra las palmas Nos ha tocado contra las palmas Chaval Estos son semifinales De copa Contra las palmas Chicos Están cansadísimos Los jugadores También cobran mucho Que corran Y que se dejen de cansar Alvarado Es canterano Mendes Es rillen Canales Es canterano Yelavich Es rillen Palacios Es rillen Nets Literal Me lo traje Con 18 años Francés Es del Real Zaragoza Creo que se viene Minuto 56 En el 64 Salgo En el 64 Salgo a jugarlo Tío Tenemos que llegar a la final Está cerca el gol Está cerca el gol Lo veo Lo estoy viendo Uy como está defendiendo Las palmas Le está ¿Cómo? Primera vez que juego Con Alvarado Chicos Hostia Alvarado 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 es truco Chicos Alvarado es truco Chicos Alvarado es truco Nos mete un canterano Chicos Me ha metido gol Calwislow Chicos Estoy hundido Alvarado es la promesa En el 85 Es que siempre me pasa a mi Este es Alvarado Esta es la promesa 88 de media De hecho mira Me la voy a enchuflar con el tío Tiene 88 de media Este tío tiene que ser diferencial A mamar A mamar de Alvarado 88 de media Este tío tiene que ser un paseo Tío Contra las palmas No me jodas Mira a Bazunu Por favor Bazunu Hace un minuto Te han metido un gol en el 85 Estoy a punto De darte una hostia De verdad Creo que es Carlos Vela Alvarado Esto es exo el bicho El bichito Le voy a llamar el bichito A partir de ahora Porque todavía no es bicho Hemos vuelto perros Como se lo ha tanqueado Alvarado el solo Algo que no tenía hecho Es rotaciones De hecho Voy a crear aquí El sistema B Vale La B Hacemos la B Para que vayan descansando El partido anterior a copa Voy a salir con la B solo Y ya está Hay vuelta contra las palmas Chicos Claro El semifinal es allí De ahí vuelta Se me había olvidado Getafe Empatado Vuelta de semis Contra las palmas Chicos Jugamos contra las palmas La final la jugamos Si o si No chavales Ya está chicos Vamos a ir al resultado Estamos en la final De la copa del rey Vamos a ir al resultado Estamos en la final Global de 3-4 Al final 2-2 Coño Al final hemos sufrido Pero estamos en la final Chicos Como ha quedado el resto Nos va a tocar contra el Madrid Seguro Global 5-1 El Real Madrid ha metido al Valencia Va a ser un reto Contra el Real Madrid Definitivamente Como vamos de posiciones Estamos coqueteando con el descenso Estamos coqueteando con el descenso La final la vamos a jugar La final es aquí Porque para este partido Voy a poner la B Nos toca el Madrid en Liga Y en final de Copa del Rey Seguidos Tío Estamos coqueteando con el descenso Cuidado Porque al final Nos está pesando mucho La cantidad de partidos Que estamos jugando con la Copa Tenemos plantilla corta Tenemos plantilla Que crece mucho Pero corta El Barça Jodido Complicado Perdemos contra el Barça 1-0 Contra el Celta Estaría guapísimo ganar Perdemos otra vez Cuidado Y contra el Huesca Sí que sí Tenemos que ganar Ganamos contra el Huesca Vale Contra el Real Madrid Estamos ahí Con el descenso Estamos ahí Contra el Real Madrid Contra el Real Madrid Vamos a jugar con la B Y vamos a simular No van a meter la de Dios 1-2 Bueno Bueno Y ahora tenemos Todos los titulares Frescos para la final De la Copa del Rey Se va a venir la final De la Copa del Rey Vais a jugar la final De la Copa de España Contra el Real Madrid Donde llegan Como claros favoritos Podrías decirnos Si tienes pensado Hacer algún cambio De la convocatoria Pero tú quién eres Florentino Pérez El que está preguntando esto A ti qué más te da Lo que vaya a tocar yo ¿Qué pasa? ¿Te importa mucho Con el once Con el que vayas a salir? ¿Qué eres del Real Madrid? Florentino Somos ganadores Somos ganadores Somos ganadores Y vamos a ir a por el partido Teniendo en cuenta Que tu equipo Parte en desventaja Ya estamos Harás algún cambio importante Otra vez Florentino Pérez Otra vez preguntando Tenemos que analizar al equipo Y a ver qué pasa El equipo ha encadenado Resultados muy dispares Otra vez Verás de lo que somos capaces Siempre Siempre te preguntan Esta por última Tío No sé por qué Y ya está Sí, bueno Vamos a la final De la Copa del Rey Y es que claro Así están la mayoría frescos Así están la mayoría frescos Alvarado 88 Es una putísima bomba ¿Qué tiene el Real Madrid? Harry Kane Harry Kane Vinicius Valverde Gravenberg Scudus Carapinga Torres Mukiele Militao Foy Courtois Tiene equipazo Estoy nervioso Si les digo la verdad Se hagan muchachos a ganar Y si no vuelven andando Se lo juro Este es todo el recorrido Que hemos hecho Hemos ganado a Las Palmas Hemos ganado al Racing de Santander Y hemos ganado al Málaga Ha sido camino fácil Bueno Lo dejaremos ahí Pero la final Sí que sí hay que ganarla Chicos Comienza el partido Recen lo que sepan chicos Estamos a 90 minutos De hacer historia Enfrente un rival Que directamente tira la pelota afuera Esto está ganado Estoy muy nervioso Les digo la verdad Estoy muy nervioso Somos equipo inferior Buena presión Han hecho presión alta Podemos salir a la contra Podemos salir a la contra Con Alvarado Que tiene 88 88 de media Y no sé cuánta velocidad De este pibe Podemos hacer daño ahora Podemos hacer daño chicos ¡Ojo! ¡No Courtois! ¿Y ese pase? ¿Cómo está tan solo este perro? Bazunu Bazunu de mi vida Cuidado Tengo miedo Denme la mano muchachos Denme la mano muchachos Tengo miedo Harry Kane Harry Kane Me ha venido a joder Tío Vale, vale, vale Bien robado Bien robado aquí Bien robado aquí Vale Dejamos correr la pelota Rápido al otro lado Hostia como vienen Hostia como vienen Buena Belancio Alvarado ¡Ay Alvarado! Que miedo Hostia como cortan La reputa madre De la lora Chetadísimo este Real Madrid Vale Bazunu Vale Bazunu Salimos rápido a banda Alvarado 88 de media 88 de media Alvarado Tiene que darlo Mira que de mar Que va bueno Rillen de Cristiano Rillen de Cristiano Rillen de Cristiano Gonzalo Méndez Gonzalo Méndez Marcando de Bernabéu Poniendo el empate Asistencia de lujo De Alvarado Chicos No ha terminado el partido Curto Ah no me mires así Hijo No me mires así Que te lo has comido entera El Rillen del bichito Chicos Aquí lo tenemos Disparo duro Disparo duro Y cuidadito Y cuidadito Porque esto no está Para nada acabado Es buenísima Mudrik Mudrik Corre mucho Mudrik No Que buena Mudrik Que buena Mudrik Ay 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 Cagamos 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 Menos mal Ahora la contra Muchachos La contra Vamos a ser equipo de contra Por favor Alvarado 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 Te tengo mucha fe Te tengo mucha fe Alvarado Te tengo mucha fe Alvarado 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 Carajo Desde México Pa'l mundo ya Desde México Pa'l mundo chicos 2-1 en el 41 2-1 en el 41 Esto va a ser historia Achicamos un poquito a Harry Vale y aquí ya Venancio Con 2 Harry la pierde Vale perfecto Salimos Salimos por aquí Encontramos ese hueco rápido La contra Pura contra Rigen de Cristianito Tienes que morir ahí Harry Kane no se va Harry Kane no se va Le tengo a traer un corto Pero este perro si Vale 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 Bien cortado Mudrik Tienes que tirar del equipo Vale 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 Cuidado la contra Cuidado la contra Canales Canales Penal Arbitro Que robo Nos están robando la final Esto está siendo escandaloso Va a ser noticia Del mundo entero Este robo Este robo va a salir En los libros de historia Dele Mudrik Dele Mudrik ¡El bichito! Hemos hecho la guarrísima Pero me la pela 3-1 3-1 Esto es nuestro Esto es nuestro Esto es nuestro Aunque nos intenten robar Esto es nuestro Venancio contra Alvarado Las dos estrellas del fútbol español Ahora mismo Vale 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 Están nerviosos Están ellos más nerviosos Todavía Tienen mucha presión Alvarado Tienes que matar ahí Esa es Esa es Ay Alvarado De mi vida Por favor El rillen de Cristiano Haciendo historia En el Bernabéu El rillen de Cristiano Haciendo historia En el Bernabéu Historia Necesito ritmo Este tío Cabrera Tiene 89 de ritmo Lo voy a cambiar Por Mudrik Corre mucho Este es el que Acabo de sacar ahora Tremendo crack Ay Alvarado Pero como aguanta La pelota tanto este tío Bazunu Bueno 4-1 4-1 4-1 Falta poco Bueno Alvarado Estamos Alvarado filtra unos pases Que va a ser de locos Si metemos otro gol Podemos hasta rememorar El 6-1 6 del Zaragoza Aunque nos haya metido Uno más el Real Madrid Pero sería una follada Eso A ver 5 goles En el Bernabéu Y más en una final De Copa del Rey Ya es una locura De por sí Les mareamos Les mareamos un poco Presión alta El equipo está capacitado Para sacar la pelota rápida Y además hacer una contra De locos Este tiene 90 y pico De velocidad Este pibe Alvarado Ay chaval No puede ser A punto del sexto Chicos Pero somos campeones Del Rey Pero somos campeones De la Copa del Rey Para mí Hemos reconstruido Al Real Zaragoza Ya Esto está reconstruido Falta ver Cómo terminamos la temporada Yo sabía En donde esté Kane El equipo no gana títulos Pues tal cual además Oye La va a levantar Francés además Que está guay Porque Francés Era uno de los miembros Originales del Zaragoza Que cogimos Uno de los jugadores Originales Entonces por lo menos Francés ha conseguido Levantar una Copa del Rey Ahí está Francés Levantando la Copa del Rey Levántala Levántala Alejandro Por favor Levántala Que esta noche Cariñosas FC Campeones De la Copa Del Rey Campeones de la Copa de España Con el Real Zaragoza Volvió el gigante dormido Se queda además Una plantilla Con unos jugadores jóvenes Muy prometedores Que el Real Zaragoza A partir de aquí Tiene una oportunidad histórica Para Volver otra vez No solo A estar en la élite De una forma sentada Sino que además Para Para lograr algo más Tíos Para lograr algo más Se consiguió La revive Francés Normal Partidos Y se termina la liga Cuidado porque podemos descender Ganamos al Sevilla Perfecto Contra el Valencia Empatamos contra el Valencia Almería hay que ganarlo Empatamos contra el Almería Atlético Madrid hay que ganarlo Tío Ganamos Vale, 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 vale Y contra el Betis Empatamos Dime por favor Que no hemos descendido ¿Nos hemos librado? Nos hemos librado De milagro Y desciende el Real Valladolid Chicos 40 puntos Fíjate Hemos estado A nada Si hacemos un punto más Es que podríamos haber terminado Tranquilamente O un par de puntos más Decimoterceros O algo En cuanto ha estado Mira, Villarreal Se va a la conference Celta Europa League Y Champions Real Madrid Barcelona Atletic Y Atlético De Madrid Ha sido una liga De 91 puntos No se ha mejorado En comparación A la temporada pasada En liga Pero coño Hemos ganado una copa Este año hemos ganado La copa del rey Tíos Y vamos a ver Menú de plantilla Vamos a ver Cuánto ha crecido Cada uno Bazunu Dos Longo Nuestro porterito Dos Tomamos que era uno Salvador Cabrera Uno Ramón Herrera Promesa Uno Raico Pérez Se ha quedado igual Lucanets Ha subido uno David Fernández Ha subido cinco Este pibe Lo hemos fichado Con 80 Agente libre Y tiene 85 Ahora Ha subido uno Uxio Díaz Que es el rey De Sergio Ramos Francés Ha subido tres Orellana Ha subido cuatro Diago Palacios Ha subido cuatro Fichaje que hemos hecho También del Levante Mudrik Ha subido tres Mudrik Nos lo podíamos quedar Nos lo podemos quedar Tío Hicimos 44 millones Me parece De opción de compra Pero ahora no tenemos dinero No tenemos dinero Ahora Djelavich Ha subido cuatro Que es el rey De Luka Modric Me parece Canales Ha subido dos Buena pinta Canales tiene Jovanovic Se ha quedado igual Pablo Barrio Se ha quedado igual Raico Ha subido cuatro Adán Iglesias Ha subido ocho Adán Iglesias Canterano nuestro Diego Ferreira Ha subido uno Hugo Machado Canterano nuestro Ha subido dos Denis de Souza Ha subido uno Que es Canterano Que le acabamos de subir Ahora mismo El filial Mateo Tomás Ha subido dos Vicente Alvarado Vicente Alvarado ha subido tres Alvarado está en 88 de media Chicos Es una locura Con 23 años Es una locura Albornoz se ha quedado igual Nuestro Canterano Yo sé que lo hemos cedido Méndez El rillén de Cristiano Ronaldo Ha subido cinco 80 con 18 Alfonso Pineda ha subido dos Diego Pizarro ha subido dos Premio del torneo 56 millones Nos van a dar 56 millones por la liga Vale, a ver Ha quedado Pichichi de la liga Vinicius Con 30 goles En 38 partidos Que es una salvajada Del Real Zaragoza Ha sido Alvarado 16 goles Alvarado Número 8 De toda España Está bastante bien Porque no es Ni siquiera Delantero centro Es extremo ¿Alguien más del Zaragoza Ha metido goles? No Casi todo Alvarado Vale En Copa del Rey En Copa del Rey Vinicius Seis goles En seis partidos Mudrik Seis goles En seis partidos Y Alvarado Seis goles En seis partidos Tenemos también a Méndez Que ha metido tres Décimos séptimos en liga Victoria en la Copa de España Chicos Decepcionante un poco La liga Esta plantilla La voy a tocar Dos o tres jugadores más Y ya estaría Y ya estaría Y voy a tirar con ellos Van a crecer muchísimo Necesitaría un suplente Del delantero Necesitaría Un extremo izquierdo Y la plantilla Está cerrada Porque tenemos Muy buena plantilla Ahora mismo Con mucho futuro Y con mucha proyección Un suplente francés El Bayern de Múnich 78 millones Si pagan 78 millones Yo no voy a decir que no La verdad Me vienen de puta madre Para pichar ahora Se va francés Chicos Después de muchos años 78 de media 78 millones Va a dejar este tío Pero con 78 millones Más los 50 que tenemos Cuidado Cuidado que este año Es el del salto de calidad Ya Tenemos una base brutal Ahora mismo tenemos Una base brutal Y dinero también Si lo invertimos bien Se viene Cuidado 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 Argentino Vamos directamente a por él No lo vamos a ahorrar El extremo izquierdo Vamos con este Tiene de valor 16 millones Este tío libre O sea No sé quién coño es El extremo izquierdo Pero es Jesucristo André Fernández Argentino Al Real Zaragoza Libre Ah Porque este es un fichaje increíble Valor de mercado El jugador 16 Garnacho Se nos va 53 81 18 años Extremo derecho Riyan de Leo Messi Vamos a por él 64 millones Cambio de banda Alvarado Meto Alvarado Por la izquierda Y vamos finos ya Quiere 67 Contra oferta 62 Y quitamos la cláusula 80 millones Hostia 65 68 68 Ya está 68 68 900 Que son 67 millones Se convierte automáticamente En la compra más cara De la historia del Real Zaragoza Va a subir como un demonio Este pibe de media Perfecto Quiere ser clave Va a llegar siendo titular 5 años Si con 18 años 181 Va a ser Va a ser una locura Este tío Cláusula Rechazamos cláusula Venga 13.500 de sueldo Ya está Con todo eso El fichaje más caro De la historia del Real Zaragoza El Riyan de Leo Messi Me la pela una barbaridad 18 años 81 de media Se nos va a quedar una delantera De Este pibe con 81 Alvarado Que lo vamos a cambiar A banda izquierda Con 88 de media Y Riyan de Cristiano Ronaldo Con 17 años 80 de media En un año O dos años Vamos a tener La mejor delantera Del mundo 68 millones Nos ha costado Lo que nos ha dejado Francés Prácticamente Que pena no haber descubierto A este perro antes Y llevártelo por 0 euros Empezar a ganar Estos partidos Bueno Mira Metió el Riyan de Messi En el debut Y Raúl de Tomás Doblete tío Raúl de Tomás No sé qué pasa Que nos ha metido Todas las temporadas 2-2 Bueno Dos empates Estos partidos Al principio Siempre acabamos Perdiéndolos Y al final Estamos aguantando Ya empates Me gusta Opción a Kanji Por 26 millones Se puede venir Experimentado Para una Para una temporada Que vamos a tener Que dar un salto de calidad Ha de falta Un defensa central Que sea muy perro viejo Tío Voy a confiar en a Kanji Perfecto Venga A Kanji Se viene Con lo que Nos ha dado De francés Con lo que nos han dado De francés Nos hemos traído Al Riyan de Leo Messi 60 millonacos Y a Kanji Potenciamos Dos posiciones Por un jugador Mira Si me dan 66 millones Por un tío de 31 años Te lo juro Me voy a por Luqueva O sea No pasa nada Eh Y esto Quitamos bonificación Y salario Y La verga No seas pesada Tío No seas pesada Es que os lo doy Por pesados No os lo doy Porque Se lo merezcan Es que os lo doy Por pesados Tío A Kanji Del Sassuolo 30 millones 700 mil Una C Bueno Creo que estamos Bastante bien Tenemos David Fernández Nuestro central Rechazamos Y por canales Rechazamos también Tenemos una plantilla Muy equilibrada Este año Enesunal Enesunal Podría haber sido Buena opción Igual vendo un MC Y me traigo a Julián Álvarez Como colofón Simulación rápida Tenemos que ganar esta 1-1 Joder Llevamos 3 empates Un año de tranquilidad Un año de transición Literal Hemos ganado la copa del rey No tenemos Prisa No tenemos Urgencias De dinero Podemos esperar hasta el mercado de invierno Y en el mercado de invierno Si no funciona la plantilla Ver que posición necesitamos Punto Hostia Tenemos que renovar La pasta la invertiría en renovar Por ejemplo Se termina el mercado No ha habido ninguna salida Estamos muy bien económicamente Tenemos dinero para fichar en invierno Nos hemos traído al Rigen de Leomessi Y nos hemos traído a Akanji de central Por la salida de francés Menudo de plantilla Vaz 1,82 77 Longo 57 Mosquera 76 Cabrera David Fernández 85 Lucanets 81 Están todos en plan de desarrollo ¿Verdad? Akanji con 83 Con 31 Uxío Díaz 80 Orellana 73 Lateral derecho Plan de desarrollo ¿Lo tiene ya o no? Lateral defensivo Venga Palacios es capitán Creo que le voy a quitar Le voy a quitar la capitanía a Palacios Y se la voy a poner Literal Alvarado Tío Que al final es el que lleva con nosotros Desde la primera temporada El hermano Mbappé Vale 3 donetes 3 donuts 3 donas de esas Vale Bueno de acuerdo Alvarado Si que si Lo vamos a meter Le hemos metido plan de desarrollo A Messi ¿No? No Eh Joder Pues mira lo vamos a poner De extremo invertido Velocidad 99 este pibe O sea es una auténtica Pasada esto Es una auténtica pasada Y Mendes tío Subo un poquito más Subo un poquito más Estoy por ir sino A por el Riyan de Lewandowski Tiene 85 Con 20 años Este tiene 80 Con 18 Lo puede alcanzar perfectamente Se puede subir 5 en un año Cer va a ser Hacer capitán Alvarado tío Es el único que queda Que venga yo aquí Ahora con mi cabeza Del principio Del todo Tenemos plantilla cortísima Para Europa League Tenemos plantilla cortísima Tío Se van a terminar Los jugadores reventados Eso si van a subir Como cabrones Voy a tener a todos En 90 y pico Ya verás Empate contra la Real Sociedad Todavía no hemos ganado Ningún partido en Liga Ganamos en Europa Primer debut Por lo menos En Liga Que ganamos Contra el Real Madrid Empatamos Dios Hemos ganado solo un partido Pero no hemos perdido ninguno Contra el Panathinaikos Le ganamos Girona empate otra vez No hemos ganado No hemos perdido en Liga todavía Pero hemos ganado solo un partido Atlético de Madrid Lo vamos a perder Primera vez que perdemos en Liga Rangers Lo ganamos Vamos a pasar primeros de grupo Tío en Europa League Osasuna lo ganamos Sevilla Lo ganamos a Sevilla también Rayo Vallecano lo ganamos Rangers vuelta Lo perdemos Bueno Está el equipo también Bastante viciado Getafe lo ganamos Semanitas de descanso Que nos vienen muy bien Valencia hay que ganarlo Lo ganamos Y vamos a Vamos a terminar líderes Tío Líderes del grupo De Europa League Celtita lo empatamos Betis lo tenemos que ganar Lo perdemos Perfecto Panathinaikos hay que ganarlo Lo ganamos Perfecto Cuidado con Europa Victoria al Barça Chicos Victoria al Barça Español hay que darle Español lo perdemos A ver como estamos en Liga La Supercopa de España No la voy a jugar Estamos en Enero Estamos en Enero Se ha abierto el mercado de traspasos Estamos sextos chicos En Europa Llegó Llegó la resurrección Del Real Zaragoza Dios Ha resurgido el Real Zaragoza Literal A ver como va la plantilla Bazuno ha subido Nada Bazuno creo que está igual Estaba en 82 ya 77 85 David Fernández De momento no sube más Con 20 años Hombre está bastante bien 23 años Blucanets 82 Akanji 83 Ha quedado igual 82 Uxio Díaz Ha subido 2 Con 18 años De defensa central Está muy bien 83 Yago Palacios Ha subido 2 Yelavich 84 Se ha quedado igual Se está estancando un poquito Se está Se está estancando un poquito Sergio Canales Más 2 Perfecto Ya tiene 80 Yovanovich Sigue igual Yo creo prácticamente Para los barrios Sigue igual Adán Iglesias Ha subido 2 Andrés Fernández 78 Hugo Machado 74 Antonio Serrano 72 Vicente Alvarado 89 89 A punto los 90 Nuestra perla mexicana A punto los 90 ya Ha subido 1 Messi ha subido 1 18 años 82 de media Nada mal Y Cristiano Otros 3 Tío Cristiano Con 18 Con 18 años 83 Y el Riyan De Lewandowski Que nos volvíamos locos Por él Tiene 85 Con 2 años más Cristiano va a ser Infinitamente mejor Delantero Nos vamos a ir Nos vamos a ir a esta última semana Última semana De mercado De fichajes Contra el Betis Estamos ahora mismo En puestos europeos Contra el Betis Si ganamos Perdemos Supercopa de España Contra el Barça Chicos Perdemos la Supercopa Bueno No pasa nada No pasa nada Centrados en la Liga Tiene que ser Tiene que ser muy importante Intentarnos meter en Champions O hacer una buena participación En Europa League Contra la Real Perdemos contra la Real Hostia Y Copa del Rey Contra el Villarreal A ver Copa del Rey Chicos Somos los campeones Perdemos en la Copa del Rey Ay Dios mío Ay Dios mío Qué mes Qué mes Enero Hemos ganado Solo un partido Un empate Y cuatro derrotas La madre que me parió Qué mes Vale Este Raico Que se pira O el cedido Raico se pira Albraga Dos millones Doscientos mil Directitos Para sueldos Ah Veintiséis años Este es Lewandowski Chicos Ochenta y seis Ochenta y seis De media Con veinte años Es una salvajada De Tomás Está libre Libre de Tomás Lo fichamos ya De una De suplente Ochenta de media Empieza a bajar Pero es que no tenemos Delantero centro Suplente Sin cláusula Ochenta de media Está bastante jodido De Tomás Lo aceptamos tío Porque está bastante barato De Tomás Con treinta y dos años El año que viene El año que viene Al Zaragoza De suplente Cero pagos Y Luqueva tío Nos teníamos que abrir A por Luqueva En su momento Tío Ceballos Me pone mucho eh Me molaría traerme a Ceballos Algún día Pero es que andamos Andamos muy mal de pasta Ahora mismo Tienen a por Alvarado 162 millones Tío Rechazamos Puede ser un año Muy bonito O un año Que yo creo que va a ser De tranquilidad Y de seguir creciendo Económicamente Ya nos hemos quitado La espinita de un título Ahora solo falta Que germinen todas las semillas Dos partidos ganados En Liga Empatamos en Europa League Perdemos contra el Barça Perdemos en Europa League Pero estamos Estamos clasificados Ya para la siguiente ronda Real Madrid Ganamos al Real Madrid Tenemos domado al Real Madrid Desde la final de la Champions Desde la final de la Copa del Rey Tenemos domado al Real Madrid Ganamos al Valencia también Getafe lo tenemos que ganar Vamos a terminar en Champions Este año probablemente Poca broma Que este año Terminamos en Champions Contra el Levante Lo tenemos que ganar 3-0 Es que además Sobrados Al Cádiz lo tenemos que ganar Modo diablo Cuanto tiempo Llevamos sin perder Villarreal lo ganamos también Nos la pela Bueno un empate Y Rayo Vallecano Lo tenemos que ganar Nos han eliminado De la Europa League Seguro Bueno pues Vamos a ganar la Liga Este paso Es que me la pela Otra vez Al Sevilla le ganamos Al Athletic Club le ganamos Mallorca perdemos Osasuna ganamos Atlético Madrid Empatamos Hemos quedado terceros Estamos en Champions Chicos Se viene Es el renacer del Real Zaragoza Terceros tíos A cuánto A 13 puntos del líder 4-5 fichajes más Con lo que vamos a hacer 4-5 fichajes más Más lo que hemos ahorrado Esta temporada El año que viene Podemos ser claros candidatos Vamos a ganar la Liga Chicos Vamos a ver Cómo ha terminado También la plantilla Porque mira Tenemos a Bazuno con 83 Longo sigue igual 76 Lucanets 82 Ramón Herrera 83 Akanji 83 Uxio Díaz 84 David Fernández 86 Este lateral derecho Es increíble 76 Javi Orellana Yago Palacios 84 85 Riyan de Luka Modric Con 20 años Cuidado 81 Sergio Canales 22 añitos Perlita desde Argentina Jovanovic 74 Ha subido 1 Adán Iglesias Ha subido 3 Con la cesión 77 Con 19 años MC Hay relevo Es que encima hay relevo Tío Pablo Barrios Está estangando un poquito Pero bueno No está jugando mucho tampoco Alfonso Silva 66 Mateo Tomás 73 Denis de Stouza 68 Hugo Machado 74 Se queda prácticamente igual Andrés Fernández 80 Ha subido 4 Este pibito Que hemos fichado Esta temporada Esta temporada Ha subido 4 ya Antonio Serrano Ha subido 3 Extremo derecho MCO Que viene para Banquillo Prácticamente para tener Buenos cambios también Alvarado 90 Alvarado Uno de los mejores del mundo Actualmente con 24 años Canterano del Real Zaragoza Y actual capitán Albornoz fuera Bustamante Riyan de Leo Messi Ha subido 2 Este año Con 18 años 83 Y Méndez El bichito Cristiano Ronaldo 19 años 86 de media El año que viene Vamos a ser imparables Chicos Ha subido mucho Han subido todos Muchísimos Están funcionando Los planes de desarrollo Va a ser una locura Chicos El año que viene Podemos ganar la liga Perfectamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!